No sé cómo me enamoré, yo te quiero vida mía No sé pero hoy te quiero ver, todas las noches y los días Tú te miraste y te miré, inexplicable lo que sucedió Tú me amaste y yo te amé, esa es la mafia del amor Amor mío, me haces muy feliz Amor mío, solo pienso en ti Amor mío, te quiero para mí Amor mío, yo soy para ti No sé cómo me enamoré, yo te quiero vida mía No sé pero hoy te quiero ver, todas las noches y los días Te miraste y te miré, inexplicable lo que sucedió Me amaste y yo te amé, esa es la mafia del amor Amor mío, me haces muy feliz Amor mío, solo pienso en ti Amor mío, te quiero para mí Amor mío, yo soy para ti 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 Gracias.